Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el piloto español Oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz y este es el supuesto precontrato que tendría con el futuro equipo Audi, bueno como él dice acá quiero tener mi futuro cerrado, bueno como sabemos el piloto, o sea el contrato del piloto madrileño con Scudia Ferrari vence el año siguiente o sea 2024 su intención es sellar su futuro antes del comienzo de la siguiente temporada y bueno le están sobrando novias y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Carlos Sainz y su entorno se caracterizó con el paso del año por tener todo pactado y firmado con bastante antelación, así fue como se gestó su fichaje por Scudia Ferrari de cara a la temporada 2021 y bueno como sabemos el reemplazo del tetracampeón mundial alemán Sebastián Betel se oficializó durante la pandemia de la temporada 2020 varios años después podría repetirse un escenario parecido aunque con la presencia de nuevos equipos en efecto se suma a la partida la marca automotriz de los cuatro aros Audi, bueno el séptimo clasificado en el campeonato mundial de Fórmula 1 busca garantizar un nuevo capítulo en el futuro de la categoría, de la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno no le están faltando pretendiente y podría firmar su próximo contrato con 29 años lo más importante es antes de que comience la nueva temporada 2024, eso sí se desconoce si con su actual equipo oficial o con los equipos contrincantes, bueno prefiero comenzar una temporada sabiendo dónde voy a correr el año siguiente eso reconoció el mismísimo piloto madrileño durante el fin de semana de la competencia Spa-Francorchansi bueno esto elimina la distracción habituales de las negociaciones debes estar completamente concentrado en lo que estás haciendo en la pista y en el trabajo con el equipo la única manera de progresar, eso como argumentó el piloto español Oriundo Madrid que continúa confiando en la formación con cuartel central domiciliado Maranello y bueno creo en el proyecto Ferrari el compromiso del piloto madrileño con los italianos se extiende hasta la siguiente temporada o sea la 2024 la renovación es tan posible como un cambio de aire sin el paddock siempre se cuecen rumores, conversaciones e incluso apalabrados contratos que no son vinculantes bueno el mercado del verano europeo comenzó a removerse mediante encuentros y llamadas telefónicas y el piloto madrileño Carlos Jr. puede transformarse en una pieza importante del siguiente puzzle de la Fórmula 1 y bueno una vez termine la temporada actual me centraré en mi futuro el objetivo es llegar a la temporada 2024 sin preocupaciones sobre mi contrato y con un futuro firmado y sellado eso confirmó el español Oriundo Madrid al medio Auto Auction y bueno conocemos los cuchillos de la máxima categoría del automovilismo internacional son cada vez más notorios, se habla acerca de un precontrato de Carlos Sainz con el equipo Audi bueno a la espera de que existan teorías que fortalezcan aquí lo mencionaba Rumores la realidad es que sería un acercamiento lógico por parte del piloto oficial de Scurria Ferrari a la marca automotriz de los cuatro aros estructura para la que su padre el famoso matador Carlos Sainz Senior o sea Carlos Sainz Senamor compite en el rally Dakar y bueno su buena relación facilitaría la charla del piloto oficial de Fórmula 1 con los de la marca alemana que ingresarán a la máxima categoría del automovilismo internacional gracias al acuerdo cerrado con Sauber de cara a la temporada 1026 bueno por su lado Frédéric Basiur no quiere pronunciarse al respecto acerca de las posibles modificaciones de su actual alineación de piloto y bueno los contratos no son una prioridad ahora eso aseguró en el reciente Gran Premio Bélgica el jefe de Scurria Ferrari al mismo tiempo se asentaron las sospechas acerca de una renovación de Charles Leclerc que alcanzaría una cantidad de 185 millones de euros repartidos en un lustro de confirmarse dicho aumento de salario establecería al piloto Monegasco en el tercer lugar del ranking de los pilotos con mejor pago en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao